El campeón de videojuegos holandés, Blind Warrior Sven, ha retado a sus seguidores a vencerlo en línea mientras juega con los ojos vendados. Sin embargo, la vende es innecesaria. Sven Van Den Wijk perdió la vista por completo a los seis años a causa de un cáncer, pero la usa porque debido a su gran habilidad en Street Fighter V, algunos malos perdedores lo han señalado de estar mintiendo. Juego Street Fighter solo con efectos de audio. No hay imágenes para mí, ya que estoy completamente ciego, no puedo ver una pantalla. Así que lo único que tengo son las señales de audio que me proporciona el juego. Y por esas señales de audio puedo saber si estoy a la izquierda, a la derecha, qué está haciendo mi oponente, cómo debo atacar a mi oponente, cómo debo defenderme. Y yo soy muy bueno en el juego. Actualmente estoy clasificado en la Liga de Super Diamantes, que es uno de los rangos más altos del juego. Para alcanzar este nivel, entrena varias horas al día desde hace años. Y ha aprovechado este talento en su canal de Twitch lanzado en 2017 y que ya cuenta con 3,000 suscriptores. Este informático de 35 años logró crear un estudio adaptado a sus necesidades para realizar sus transmisiones en vivo. Puedo administrar mi canal de Twitch a través de mi PC. También tengo una computadora de escritorio y una laptop. En esas computadoras tengo una pantalla braille conectada y una pantalla braille que es un dispositivo en el que las personas ciegas pueden leer el texto en la pantalla. Entonces, si alguien me escribe en el chat, puedo leer eso con esa pantalla braille. Su mayor reto es interactuar con los 40 o 50 espectadores que usualmente lo acompañan. Lo más difícil para mí durante mis transmisiones es vigilar el chat. Y no vigilar específicamente el chat, sino cuando el chat es muy rápido y hay muchas personas que están escribiendo mensajes. Leer braille requiere un poco más de tiempo que leer un texto con los ojos. Aunque Sven se aventura en otros tipos de juegos, lamenta que todavía muy pocos disponen de opciones de accesibilidad suficientes para jugadores ciegos. En mayo, Twitch agregó unas 350 palabras clave para ayudar a identificar a grupos específicos como las personas con discapacidad. Pero estos perfiles siguen siendo muy poco comunes. Como afiliado de Twitch, Sven recibe una remuneración basada en el número de suscriptores a su canal y sus donaciones. Aunque por ahora recibe unas pocas decenas de dólares al mes, confía en poder hacer de esto una profesión a largo plazo y anima a otros a seguir adelante. Si hubiera pensado, soy ciego, ya no puedo jugar videojuegos y me hubiera rendido allí, entonces no habría alcanzado lo que alcancé en este momento. Y creo que si puedo hacerlo, estoy seguro de que más personas pueden hacerlo. Lo que más personas pueden hacerlo. con el video.